Según información proporcionada por medios locales en Huaspán, ante las recientes lluvias caídas en esta zona debido a los pasos de las ondas tropicales, generó la crecida del río Guaguabum, lo que ha obligado a las autoridades del gobierno regional autónomo a suspender el paso por el río por seguridad de los usuarios. Estas son las primeras lluvias de la temporada que ocasionan la crecida del río. Se pronostica que en los próximos días continúan más precipitaciones debido a los fenómenos naturales de la temporada. Tenemos siempre lo que son condiciones de formación ciclónica, una baja presión con probabilidad de desarrollo en los próximos cinco días de un 60% frente a las costas de México. En la zona del Golfo de México también otra zona de baja presión con probabilidades de un 80% en los próximos cinco días. Una onda tropical número 3 que va circulando ya sobre la costa entre Guatemala y El Salvador. Y mantenemos una onda tropical número 4 que viene circulando hacia el Caribe Nicaragüense para el día jueves que tendremos el ingreso de esta onda tropical. Esta onda tropical número 3. Esta es la onda tropical número 4 que se acerca al Caribe Nicaragüense. La número 5 y la número 6 del Atlántico hacia las antillas menores. Para el día jueves esperamos que esta onda tropical se combine con una baja presión junto con otra onda tropical número 4 que se acerca al Caribe Nicaragüense para este día jueves al mediodía en horas de la noche. La onda tropical número 5 continúa sobre el Caribe Centroamérica pasando las antillas menores y la onda tropical número 6 continúa su ruta del Atlántico hacia el Caribe. La onda tropical número 4 ha comenzado a ingresar en las horas de la noche del jueves ingresando al territorio y siguiendo su trayectoria sobre el día viernes sobre el territorio y mantenemos siempre la onda tropical número 5 acercándose hacia el Caribe central a Nicaragua como también la onda tropical número 6. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.